¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo espero que estén teniendo un día bastante, bastante bueno. Como ven amigos, hay un pequeño glitch para salirnos del mapa y estar completamente debajo de él. Una locura. Así que en este video les voy a enseñar cómo hacer este pequeño y grandioso glitch. Así que vamos con el intro. Para poder hacer esto vamos a tener que venir al laboratorio de batalla, ya que si lo hacemos en alguna partida pública, ya sea solos, duos, tríos, squad, competitivo, lo que sea, vamos a morir. Entonces nada más nos sirve para estar un poco explorando dentro del mapa, por así decirlo. Vamos a tener que venir a esta zona. Es rincón rancoroso a la derecha, que es aquí exactamente. Y va a haber un error en el mapa. Ese error va a hacer que haya un desnivel en el juego y se pueda ir por debajo de la isla. Como ven, se puede ver todo a través de la isla. Y si nosotros construimos un poco de suelo, vamos a poder ver que podemos irnos abajo del mapa. Como ven, en este caso ya estamos fuera del mapa y aquí podemos estar explorando y ver varias cosas. En este caso que estamos aquí, simplemente nos podremos dejar caer y vamos a ver que podemos estar debajo del mapa y vamos a poder explorar todo lo que nosotros querramos. Como ven, no morimos, pero si lo hacemos en solo, duos, tríos, squad, vamos a estar muertos. Bastante interesante cómo funciona este glitch, ¿no? Y bueno amigos, espero este video les haya gustado. Ya saben que si les gustó, pueden compartirlo con tus amigos para que también sepan hacer este tipo de cosas. Espero que me puedan ayudar utilizando el código SASUKUV3 si no tiene el Fortnite. Yo los amo mucho y los veo hasta la próxima en el siguiente video. Chao. Bye.